hola muy buenos a todos bienvenidos a vuestra casa bienvenidos a andro for all estamos en la sección de detrás de las apps con carlos polo de perpetua también tenemos a yauma que vamos a tratar eres un maleducado no te puede decir otra forma porque narices tiene que usar el facebook para responderlos está ahí metiendo un montón de aplicaciones porque pasa esto porque es una aplicación y luego sale otra pequeñita a mí también me molesta no sé si me molesta más eso o bajarme una aplicación de 500 megas la cosa va por ahí no por tamaño si el tamaño importa el tamaño importa si es hay una nueva tendencia en el desarrollo de las apps sobre todo de empresas grandes que tienen más de una aplicación que consiste en trocear las aplicaciones para que no sean muy complejas bajo el prisma de que una app tiene que hacer una cosa concreta como por ejemplo su arm sacarla de fosquare o el messenger sacarlo de facebook y uno de los asuntos es el tamaño no la gente igual nosotros tenemos una conexión pero puede haber una persona en gana que no tenga una conexión buena y actualizar una aplicación de ese tamaño he sabido que en gana la conexión va regular y después existen más cosas es que hay muchas compañías que están comprando otras compañías y también al comprar pues deciden no incluir de momento a la aplicación igual si hacer la marca el branding de la misma pero tenerlo como una constelación de aplicaciones y carlos una pregunta que me surge a mí hemos dicho que todo esto lo hacemos bajo del prisma que una aplicación tiene que hacer algo concreto y sencillo porque es decir donde donde existe la limitación la limitación es el dispositivo que no nos permite ejecutar aplicaciones complejas dentro de la limitaciones en la pantalla que nos permite meter muchos elementos donde están las limitaciones para que esto tenga que ser así no fundamentalmente no los móviles cada vez son más potentes de hecho había un chiste muy gracioso que decía que los móviles de ahora eran más potentes que el ordenador que tenía el apolo 13 en lugar de mandar cohetes a la una ahora jugamos a tirar pájaros contra cerdos mucho con internet no es un problema en sí de capacidad de proceso de batería si no es un problema más de mantenimiento un problema más de dar atención a los usuarios imagínate por ejemplo facebook que hace una aplicación pantagrólica enorme llena de cosas y que de repente descubre que tiene un bujo en una parte y esa aplicación empieza a fallar en algunas estores como en google tú subes una actualización y se distribuye automáticamente que bueno automáticamente nos puede parecer inmediata pero no se va distribuyendo poco a poco pueden pasar varios días hasta que una aplicación hasta que se corrija se llega la realización a tu móvil porque esté colgada pero tu móvil no te ha llegado la actualización todavía pero además de eso hay otras aplicaciones que están por ejemplo en apple en la historia de apple donde apple te dice que cuando usas la aplicación necesita 10 o 15 días para revisar si está todo bien es que estos de apple como son pues hay que utilizar hay que utilizar android imaginaros una aplicación como facebook que descubre un bug y deja de funcionar durante 20 días se acaba el mundo directamente casi el mundo y ellos no pueden ingresar por publicidad etcétera 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 entonces sería terrible así que lo que decidieron hacer es trocearlas para que la gestión de este tipo de cosas sea mucho más fácil porque ahora se me ocurre para corregir y mandar estas actualizaciones claro el usuario tiene la posibilidad de habilitar o no la actualización directa de sus aplicaciones claro tú no tienes ningún método para para decirle oye actualizados sí o sí y claro puedes tener muchos usuarios que sigan con una versión anterior que no funcionaba bien nosotros tenemos algún usuario todavía en perpetua que todavía tienen la versión de la aplicación que lanzamos hace ocho o nueve meses eso como es posible como puede ser actualizado es creo que es mi padre pero sí que es cierto que hay gente que no actualiza gente que dice no es importantísimo como veis para poder corregir estos bugs ahora también me pregunto yo entiendo que es por tamaño entiendo que es una forma más sencilla de actualizar puede haber también una fidelidad comercial o sea que al desarrollador le interese quizá lo puede hacer en términos y bueno yo lo voy a partir porque comercialmente puede haber algún interés por ahí atrás desde además los puntos de vista el primero es el de probar facebook lanzó una aplicación de la competencia de snapchat por ejemplo que era slingshot y no funcionó entonces la probó fuera y no funcionó la quitó vale pero no está dentro de la aplicación entonces por un lado y por de una aplicación puedes recomendar otra vale incluso ejecutarla hemos visto que hay formas que tú pinchas y directamente te lleva que puedes ejecutar su aplicación eso esto para lo más técnico se llama deep linking y lo que te permite saber estoy estoy cogiendo como te gusta un bocabulario anglosajón tremendo pero sí sí tiene esos dos esos dos puntos de vista comercialmente hablando y tú crees que para el usuario yo sinceramente yo voy a ser muy sincero aquí a mí lo de force 4 y suave me tiene negro entonces tú crees cuál es el sentido del usuario o cómo lo ves tú tú crees que a la gente le gusta lo acepta es algo que la tendencia tira para ahí sí o sí pues debemos de todo ahí a mí por ejemplo el messenger en concreto de facebook me ha molestado pero otras aplicaciones que ha sacado no o sea que es links o no esté dentro de facebook pues no no me ha molestado por nada al revés me ha parecido bien entonces bueno ahí hay un poco de todo lo que sí que es cierto es que a mí me gusta que las aplicaciones hagan cosas sencillas y eso también es interesante para que la gente que sólo quiere una cosa pues no tenga que pagar claro todo el que esté un poco más digregado que quieres esto bien pues si quieres un poquito más te ofrezco otra posibilidad no obstante eso al contrario yo prefiero tenerlo todo junto y me da especialmente rabia tener que yo soy así tener que bajarme por ejemplo facebook messenger quiera no quiera tener que bajarme con él también el consecuente aumento de capacidad de muchos terminales que no tienen demasiada capacidad y tener que bajar de constantemente aplicaciones por pequeñas que sean igual de algún problema para un usuario es decir el futuro tiene pinta que veremos constelaciones de aplicaciones en función de las diferentes compañías yo creo que sí al menos de momento pues oye muy bien estas son las constelaciones de apps así que ya sabes está la osa mayor que tiene un título muy grandilocuente y luego te das cuenta que al final como los desarrolladores tienen que partir las aplicaciones ahora esperamos que hayas entendido un poquito por qué pasa lo de four square porque ha pasado lo de facebook messenger y un poco las triquiñueras las interioridades de las aplicaciones claro que sí saludo